Piensa, inspírate, emocionate, enamórate y sueña, porque los sueños si se cumplen. Esas son las palabras que ha dejado el filántropo Leonardo Farcas a los pies del monumento El Pensador de Augusta Rodal. Esta donación de Leonardo Farcas se ha convertido en un gran atractivo turístico en la ciudad Jardín desde el año 2015. ¿Qué creen que esta monumental obra está pensando? Bueno, ¿saben qué? Yo creo que piensa en ti. Justamente como lo dice la canción de Ana Belén y Víctor Manuel en 1997 en el Festival de Viña del Mar. Solo pienso en ti. Ya fue a de ser en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quedó como cristal. Porque entre los dedos a su Padre como un mes se les murió. Así me escurrió los besos. Y me aprecio, me aprecio, me aprecio, me aprecio. Y me aprecio, 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 Él nació de pie, le fueron a parir entre algodones Su padre pensó que aquel era un castigo del Señor Me busco un lugar para olvidarlo y siendo niño de eterno Pronto cumplirá los treinta y tres, sólo pienso en ti Él, sólo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Él, sólo pienso en ti En el comedor, le sientan separados a comer Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel Él, sólo pienso en ti, él, sólo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz Él, sólo pienso en ti Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, con tu familia Coméntanos abajo qué otras cosas te gustaría conocer de esta gran ciudad y de nuestro festival Por supuesto, suscribiéndote a nuestro canal histórico del Festival de la Canción de Viña del Mar a través de YouTube ¡Gracias!